Yo, yo, Vicky Jam, yo, dice Looney Tunes, en la pista, dice Quiero que pierda el control, voy a quemarte en pasión En el aire volarás, cuando yo te toque a fuego lento Quiero que pierda el control, voy a quemarte en pasión En el aire volarás, cuando yo te toque a fuego lento Tú dos me estás mirando, también yo te sigo observando Y es que nos estamos despejando, vamos a la pista, a veces en el este mambo Tú dos me estás mirando, también yo te sigo observando Y es que nos estamos despejando, vamos a la pista, a veces en el este mambo Tú me conoces, yo no tiro tramos, pero en el verde aqueo no me quito el rambo Si te pones fresca, abajo te rambo ¿Eh? No entiendes, abajo te rambo Tú dos me estás mirando, también yo te sigo observando Y es que nos estamos despejando, vamos a la pista, a veces en el este mambo Tú dos me estás mirando, también yo te sigo observando Y es que nos estamos despejando, vamos a la pista, a veces en el este mambo El mambo contigo, estando con ella, quizá fue un error Pero no me arrepiento, pues esa noche me hiciste sentir Me hiciste sentir lo que nadie ha sentido Lo que nadie ha vivido Eres tú Eres tú Y es el fuego que nunca se apaga Y es la callada que en la madrugada Me envuelve, me envice y se aleja Yo soy el que te acaricia, el que te envicia El que en la noche te hace mía Estoy con ella, pero eres tú No me evito, te cagué en la casa y calle Por eso tengo algo pa' que guayes Vas a querer que yo se te jale Y vas a perreírla hasta que te desmayes Me gusta cómo ese chicho se sale Si te lo jalo, no puedo ser baje Es que me gusta el paisaje Aunque es demasiado caro y mucho millaje ¿Qué vas a hacer con ese equipaje? Lo tenés listo para el encaje Haz lo que es que te suba el caje Que es lo que es que se distro baje Pero no te interrame Ay, no abuses No es mi culpa como te puse Lo que quieres que yo se te luche Suelta pa' ya las luces Ay... Una noche como quieras Suelta, te voy a dar pela Maniáticos de desespera, de pega Siente como se quema Una noche como quieras Suelta, te voy a dar pela Maniáticos de desespera, de pega Siente como se quema Mami Esta noche va a ser de retoce Mucho baile, mucho roce El pario empieza después de las doce Y como calentó que te lo aboce Ay... Ya es la mala, busca de guía por eso Yo prefiero la de caserillo Busca el corillo de mujeres que yo mando por lo mío Ya pasó que lo mío se quedó frío Ya es la mala, busca de guía por lo mío Ya es la mala, busca de guía por lo mío Ya es la mala, busca de guía por lo mío RA La mala, busca de guía por lo mío